¿Qué es el canal 7 de Jujuy? Estar en DirecTV significa poder cerrar un círculo muy importante que teníamos pendiente. Hoy Canal 7 de Jujuy está en todos los cables de la provincia, está en el aire, está en el streaming, está en internet y a partir de las inversiones que hizo nuestra empresa logramos el año pasado poder estar en DirecTV. Y con esto hoy el 100% de los televisores de nuestra provincia se encuentra en nuestra señal. Eso es algo muy importante y es algo único que no lo tiene ningún otro medio en nuestra provincia y te diría en otras provincias. Con esto cerramos prácticamente la totalidad de los televisores de Jujuy con la presencia del Canal 7. Seguimos con las inversiones y seguimos apostando a la tecnología. En este desarrollo tecnológico logramos también poder ingresar a la provincia de Salta y de Tucumán con DirecTV. Esto es muy importante porque nos da un aspecto o un ámbito regional. Nuestra idiosincrasia tanto de Salta como de Tucumán son muy similares y tenemos muchos anunciantes en común y anunciantes nuestros que tienen productos que están también en Salta y en Tucumán. Por lo tanto nos da una sinergia muy grande y una presencia regional que te diría que es prácticamente única. Para esto obviamente se tuvo que hacer todo un desarrollo tecnológico y muchas inversiones con lo que se logró prácticamente tener dos señales. Hoy tenemos la señal tradicional de Canal 7 con telefe que se ve en los cables, que se ve en el aire y tenemos una señal propia para DirecTV de Canal 7 con una programación 100% local. En esa programación seguramente en los próximos días van a haber caras nuevas, van a haber contenidos también de Salta y de Tucumán. Canal 7 de Jujuy que pertenece a Radiovisión Jujuy tiene muchos medios de comunicación como nuestras radios. Por ejemplo, nuestras radios tanto la M630 como la M7.7 hoy ya están en gran parte de la provincia de Salta y en algunas partes de Tucumán. Con esto es como que terminamos de cerrar ese círculo, ¿no es cierto? En el streaming de nuestro diario digital somosjujuy.com.ar se va a poder ver la señal de DirecTV también. Y esto nos da un alcance de aproximadamente más de medio millón de personas, más, ¿no es cierto?, fuera de nuestra provincia que van a poder ver todos nuestros productos. Te doy un ejemplo, por ejemplo, nuestra fiesta, la fiesta nacional de los estudiantes, ¿no es cierto?, que nosotros tradicionalmente la transmitimos, transmitimos los desfiles de carroza, transmitimos las elecciones, se van a poder ver prácticamente en todo el NOA. El alcance y la amplitud que esto nos da, te diría que es muy difícil de calcular y de tomar la magnitud de lo que esto va a significar. Hoy, ¿no es cierto?, en nuestras radios, que están en gran parte en las provincias de Salta y de Tucumán, que son un poco a veces el termómetro, ¿no es cierto?, que mide nuestro alcance con los mensajes que nos llegan de diferentes lugares. Vemos que nos llegan mensajes de diferentes localidades de Tucumán, de Salta, y continuamente esto se está haciendo cada vez más intenso, por lo tanto vemos que nuestra presencia es cada vez más fuerte en estos lugares. La idea es seguir creciendo, ¿no es cierto?, hoy la tecnología avanza a una velocidad, te diría que es muy difícil de pensar qué es lo que viene para mañana. Nuestro medio siempre se caracterizó por estar a la vanguardia de esta tecnología, por lo tanto nuestro horizonte te diría que es infinito. O sea, nosotros, es como yo siempre digo, nuestro techo todavía está muy lejos. Hoy, con estas inversiones y apostando a esto que logramos, nos pueden ver por todas las plataformas prácticamente que existen. En nuestra provincia nos pueden ver por todos los cables, ¿no es cierto?, por aire. Nos pueden ver a través del streaming por somosjujuy.com.ar y en DirecTV estamos en la frecuencia 133 que llega a toda la provincia de Jujuy, Salta y Tucumán. Y seguramente en los próximos días estamos lanzando nuestra nueva aplicación de somosjujuy.com.ar y a través del streaming también lo van a poder ver en forma directa. ¡Suscríbete al canal!